Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenos días, bienvenidos a Natioca, ¿cómo están muchachas? Hoy les tengo el chisme, les vengo a contar sobre el Salón de la Moda Es demasiado, chica, es muy bueno y además van a participar cantantes, todos los medios de comunicación y artistas nacionales e internacionales Bueno, estamos muy orgullosas de representar esta Academia y también el evento Además de todo, chicas, es demasiado genial, cuéntanos El primero recaudado será con la Fundación Amigos de Niños con Cáncer Pueden adquirir sus entradas a través de la página web www.belancazar.com o a través de la misma Academia Belán Cazar También lo dice la verdad, conocer sus nombres y marcas, también tendencias de él Bueno, esto ha sido el programa por hoy, nos pueden visitar por las páginas web Y además, mañana estaremos aquí a la misma hora, gracias Visítanos www.belancazar.com